Buenas familia, bueno, hoy va a ser un vídeo bastante serio, sí que es verdad que voy a intentar ponerle un poquito de humor para quitarle hierro al asunto, pero esto no es ninguna tontería, no es tampoco un título para crear hype y que la gente diga, ay tal, y que se metan en el vídeo y que luego vaya totalmente de otra cosa, no voy a poneros un poquito en contexto y deciros sobre todo que este vídeo creo que va a ser de los vídeos que más me van a costar he hecho vídeos de todo, hablando de tonterías, de cosas profundas, he hecho vídeos pues riéndome de absurdeces y he hecho vídeos llorando por cosas que me dolían muchísimo, cosas que a lo mejor pues me habían llegado a marcar en la vida vale, pues nunca pensaba que tendría que hacer un vídeo de este estilo, me parece muy grave y muy... no sé muy difícil hacer algo así, pero os voy a poner un poquito en contexto y os voy a explicar qué es lo que me pasa bueno, he tenido un problema con una persona, hasta aquí es algo todo súper normal sobre todo cuando estás pues esto, expuesto, vale, porque hay que decir la verdad cuando salimos a la palestra en cuanto a un perfil público en Instagram, un perfil público en Youtube, un perfil público en TikTok en cualquier plataforma, en cualquier red social, en lo que sea, siempre te expones a que a lo mejor des tu opinión y a la gente no le guste, a que hagas algo y la gente se ría de ti o se burle o te critiquen o todas esas cosas que yo, más o menos, he dicho siempre en los vídeos que lo llevo bien porque Youtube a mí me ha hecho crecer muchísimo a nivel personal y aprender muchísimo a aceptar las críticas, a valorar ciertas críticas y a autocriticarme yo misma y creo que eso es muy importante, pero una cosa son las críticas y otra cosa es llegar a un punto en que no haya una medida entre lo real y la ficción, digamos, o sea, entre el día a día en la calle a unos vídeos de Youtube y entre la gente, o sea, entre una persona que te puedas encontrar por la calle y gente que te escriba o que te siga por aquí estoy un poco nerviosa, de verdad, no pensaba que iba a estar tan nerviosa para grabarlo pero bueno, os voy a poner en contexto bueno, Gary ya ha pasado, si no pasa, no es un vídeo mío yo hubo un día que me llegó a oídos en un trabajo en el que yo estuve que había ido una persona a trabajar, que le habían llamado para trabajar y que había preguntado por mí, haciendo referencia a Youtube yo lo que hice es que al llegarme esa información hice como una especie de reseña aquí, antes de un vídeo dije, oye, me ha pasado esto, me ha parecido súper anecdótico porque no es una cosa a la que yo esté acostumbrada a día de hoy y no sé si voy a llegar a estar acostumbrada en ningún momento pero me había llamado la atención y dije, me parece un poco chocante pero oye, que te vaya muy bien en el trabajo me alegro muchísimo, qué pena no haber estado ahí porque oye, te hubiese saludado, yo encantada, no tengo ningún problema etcétera, etcétera, etcétera creo que eso, por mi parte, es un detalle creo, eh, igual hay gente que me dice, pues me parece fatal pero a todo el mundo al que le he preguntado todo el mundo me ha dicho que les parece un detalle una persona que va y pregunta por ti y dice que es fan, digamos o seguidor o un suscriptor oye, pues mira, es que me cae bien, lo que sea creo que es un detalle que digan oye, qué pena que no haber estado, haberte saludado espero que te vaya todo muy bien ostras, que, sabes, qué anécdota no creo que tenga nada malo bueno pues a raíz de eso parece ser que a esa otra persona no le sentó bien que yo dijese eso de verdad, yo sigo intentando encontrarle la explicación de por qué le sentó mal que yo le desease que le fuese bien en el trabajo pero bueno parece ser que no le sentó bien y entonces esa persona parece ser que es el chico del que yo hablé en un vídeo hace mucho que me la había encontrado cerca de mi casa mientras yo paseaba al perro que puede ser una casualidad que tampoco sabía si era un seguidor porque tampoco me dijo en ningún momento oye, soy un seguidor o me llamo Pepe, Carlos o Juan pero que me había parecido pues a las 7 de la mañana al lado de mi casa que para mí había sido muy chocante porque alguien que encima ni se te presenta ni nada pues es como un poco ya os lo digo para mí esto aún es muy difícil de llevar porque parece una tontería pero dices joder, hay 23.000 suscriptores ¿vale? pero no es que tengas 23.000 suscriptores y ya está es que te puede ver muchísima gente gente que a lo mejor no es ni siquiera tu suscriptor y al final estamos expuestos que es lo que estábamos hablando pero yo creo que lo dije además aquí que me pilló todo como muy de imprevisto el otro día por las horas por la manera porque me incomodó y tal pero que lo sé o sea, que le pedía perdón si se había sentido a lo mejor mal por mi parte por haber tenido una reacción de esa manera que creo que es lógica y que es normal y que somos todos humanos y que yo soy la primera que me equivoco lo digo lo reconozco y aquí públicamente lo dije entonces claro, hice ese segundo vídeo digamos pero el primero tampoco fue un vídeo hacia él fue esa anécdota esa reseña que conté con toda mi buena intención el segundo vídeo sí que es verdad que hablé de esa persona en concreto y que yo nunca llegué a relacionar esa persona del trabajo con esa persona que apareció en el parque no quiero pensar que es una persona que ha ido a buscarte a las 7 de la mañana porque me parece entonces ya un poco enfermizo pero es una posibilidad pero yo lo dejé ahí bueno pues ayer de repente llaman a mi casa ayer era domingo tocan a mi casa por la mañana y no cogí yo el telefonillo lo cogió mi hijo porque había quedado con unos amigos y se iban y lo vi como abría la puerta y tal y yo pensaba que eran sus amigos que venían a recogerlo y me dijo que no que era mamá viene un repartidor a traerte una bolsa que has pedido y yo claro fue como un domingo y yo que no he pedido nada una bolsa digo como que una bolsa entonces ahora sí que es cuando me va el corazón a mil entonces abrí la puerta de casa estaba así como asomada se asomó él y me dijo viene un chico y claro me quedé así y le dije no no o sea esto que es y al girar casi llegando al descansillo digamos de mi piso vi que era pues un chaval no caí en ese momento que era el mismo del parque luego ya cuando me tranquilicé un poco me di cuenta de que era la misma persona del parque entended que ahora mismo entre ese momento y una persona que está subiendo a tu casa con una bolsa en la mano y la mascarilla puesta es como todo un poco raro entonces le pregunté y le dije que hacía aquí que me parecía es que no os puedo asegurar tampoco de las cosas que dije porque es que me pilló muy en shock y sé que lo primero que me salió fue un no entiendo que estás haciendo aquí esta es mi casa vete algo así parecido o similar de verdad no puedo asegurar que fuesen las palabras textuales pero fue como en plan dolida porque una persona está invadiendo mi casa mi territorio entendéis lo mismo que os explicaba el otro día del parque estamos diciendo que está en mi finca tocando a mi puerta llegando a mi casa donde está mi hijo donde está mi familia o sea no puedes invadir esto o sea nadie o sea nadie puede invadir tu territorio en qué momento cuando te haces un canal de youtube o cuando haces un blog o cuando haces una cuenta de instagram pública o cuando haces lo que sea hay una pestañita en la que pone te expones a que la gente venga y te acose a tu casa no o sea no hay ninguna nadie quiere esto y simplemente por educación y por respeto no se hace yo sé de gente famosilla conocida y demás que viven por aquí o por otros sitios y sé el número de su patio o sé cuál es su patio y es tan fácil como ir tocar un día a lo mejor a otra puerta entrar mirar los buzones ale fulanito vive en la puerta 27 vale y llegar un día y por mis santos huevos tocar y subir y decir es que soy una fan y que pensarían de mí que estoy loca que estoy acosando a una persona entonces de verdad yo no sé cómo la gente puede llegar a ese extremo o sea cómo podéis llegar a no entender que estáis traspasando una línea la línea de la privacidad yo no tengo un canal en el que haga blogs diarios y venda cómo me rasco el culo o cómo hago la comida o no y si los tuviese tampoco os daría derecho a meteros en mi casa en tu hogar en lo que para ti te hace sentir seguridad y os puedo asegurar que no estoy así de enfadada y de tal porque tenga miedo nada de eso pero tengo rabia tengo muchísima muchísima rabia metida o sea no os lo podéis imaginar en ese momento os puedo asegurar que metí a mi hijo para adentro le dije que se fuese que no era quien para estar ahí cogí cerré la puerta y al rato volvió a tocar desde abajo para decir que dejaba la bolsa que era un regalo que la dejaba abajo para que fuese a recogerla no bajea por ella porque no quiero regalos me han escrito un millón de veces gente amabilísima majísima con la que hablaba a lo mejor veinte mil veces y que pueden ser gente vamos maravillosa ay me encantaría hacerte un detalle ay es que no sé que el otro día justamente hablaba con un chico con el que hablo muchísimas veces con quien me llevo genial ay me voy a ir a Zaragoza tal cual quieres que te traiga algo y le dije yo de cachondeo porque para mí era de cachondeo le dije wow frutas de Aragón que mi abuela siempre me las traía de Zaragoza y compró las frutas y le hizo una foto y me dijo si quieres sé que tú no das tu dirección ni nada pero dime un sitio donde dejártelo y yo voy y te lo dejo y por cosas como esta son por las que no puedes quedar con una persona para que te dé un simple paquete de frutas cuando sabes que con esa persona hablas cincuenta mil veces y genial me estoy poniendo nerviosa y no me quiero alterar bueno dejo la bolsa abajo en el patio es que seguimos hablando de mi territorio mi terreno mi espacio dejo la bolsa que luego resulta que había pues una calabaza unas berenjenas unos tomates no lo sé porque yo no la cogí solo sé que vi que había una nota y lo que al final yo acabé cogiendo fue la nota que era lo único que me interesaba porque me parecía esto ya pasarse muchísimo el que una persona acabe viniendo a tu casa según él bueno os voy a leer la nota es que bueno la nota la tengo aquí metida os va a parecer esto no es CSI ni nada de esto no estoy cogiendo huellas del muchacho pero es que está sucia vale para que lo veáis no miento está sucia por la fruta y todo eso y entonces lo que he hecho ha sido guardarla aquí yo ya se la he enseñado a quien se la tenía que enseñar ya he hecho con ella lo que tenía que hacer y os la voy a leer o sea quiero que la veáis no sé si se aprecia bien lo que pone vale pero os lo leo Laura deja de hacer vídeos nombrándome no sé ni cómo te llamas no sé cómo te puedo nombrar pero bueno me has hecho dos vídeos en una semana eso es lo que me dio a mí la cosa de decir bueno solo puede ser este chico o sea hago un vídeo diciéndote que te vaya muy bien en el trabajo que me alegro muchísimo que oye que qué pena no haber estado y haberte saludado con toda mi buena intención y eso está mal luego resulta que yo ya me había enterado de que no te había parecido bien ese vídeo y yo no hice ningún vídeo hablando de eso no dije nada en ningún momento de oye este chico encima que yo tal nada fue como bueno oye pues yo lo he hecho con toda la buena intención a ti te has sentado mal oye lo siento muchísimo pero ya no te voy a nombrar más que no sé ni cómo te llamas pero no te voy a nombrar más bueno aún así apareces en mi casa o sea en el parque del lado de mi casa a las 7 de la mañana esperando a que yo hablase 10 minutos contigo o sea eso es lo único que me acuerdo de ese día es que me dijiste puedo hablar contigo 10 minutos y te dije lo siento me tengo que ir a trabajar encima no fui para nada desagradable ni maleducada ni nada o sea simplemente yo tenía si no hubiese tenido que ir a trabajar lo juro lo juro por lo más sagrado que no me hubiese importado hablar contigo ni con el vecino ni con el otro me da igual hubiese hablado contigo y ya está pero vamos que porque yo no hablase ese día contigo tengas que salirte con la tuya y aparecer en mi casa y obligarme a hablar contigo o obligarme a coger una bolsa o obligarme a sentirme incómoda por ahí no paso o sea no vas a pasar por encima de mi o sea tenlo por seguro me pone me has hecho dos vídeos en una semana y eso está consiguiendo el efecto llamada yo ahora te pregunto esto es una amenaza esto del efecto llamada que es el efecto llamada o sea punto número uno si tú no quieres que yo haga ningún vídeo hablando de ti de primeras que no digo tu nombre porque no lo sé y de segundas no quieres que haga un vídeo hablando de ti nombrándote o diciendo algo que tú has hecho que solo tú y yo sabemos que has sido tú porque nadie más lo sabe pues no lo hagas el problema no es que yo cuente que un día me aparece un chico a las 7 de la mañana en un parque y me asusta el problema es que hay un chico que es capaz de ir a un parque a las 7 de la mañana a ver a una persona a la que no conoce y asustarla e incomodarla y eso perdona que te diga esto todo esto que estás haciendo este acoso y derribo porque esto es acoso este acoso y derribo que estás haciendo esto es maltrato psicológico lo entiendes esto es intentar empequeñecer a una persona intentar hacerla insegura intentar meterle miedo intentar agobiarla y a mí no lo vas a conseguir estoy muy enfadada pero tengo más cojones de los que puedas tener tú ¿me entiendes? y no me das miedo ni tú ni ninguno como tú y cuando quieras cogemos y hablamos lo que tengas que hablar pero para eso siempre en mis vídeos digo podéis comentar por aquí tengo redes sociales facebook twitter e instagram cuando quieras incluso mi correo electrónico está aquí que no puedes hablar por ahí en ninguno de estas ocasiones o sea no puedes hablar por ningún sitio de esos tienes que venir a mi casa a acosarme a intimidarme a llamar a mi casa a la puerta de mi casa que tuviste la suerte de que te abrió mi hijo porque no sabía quién eras y porque se creyó que eras un mensajero pero ¿de qué vas? o sea ¿cómo puedes hacerle esto a una persona? sigo leyendo te traía una bolsa de verduras recién cogida del campo ahí es cuando yo aparte de lo de los dos vídeos relacioné un poco más a este chico porque a mí uno de los datos que me habían dado sobre él el día que preguntó por mí con toda la puta buena intención repito es que se veía un chaval muy humilde y que se veía un chaval que debía ser de algún pueblo lo que sea en plan de la huerta por el acento que eres el acosador del horta ahora no sé que tengo que esperar que un día me aparezcas otra vez con una bolsa de hortalizas de verduras de lo que sea y me digas que quieres hablar conmigo y por cojones tener yo que hablar o que un día me aparezca en el buzón metido en una zanahoria es que no entiendo esto o sea no lo entiendo me pone después no te asustes solo quería comentar algunos vídeos pues como tú hay muchísimas otras personas que quieren comentar vídeos y cuando quieren comentar un vídeo conmigo vuelvo a decir se ponen en contacto conmigo por comentarios por redes sociales o por correo electrónico y siempre siempre he contestado a todo el mundo porque tú no podías seguir las mismas indicaciones porque tienes que venir a mi casa porque tienes que averiguar donde vivo y venir a molestarme ¿por qué? para intentar así como ponerte por encima de mí y que yo me asuste pensabas que te iba a decir pasa ¿qué quieres? ¿café? ¿té? ¿unas pastitas? estamos locos o algo o sea hablamos de mi hogar voy yo a tu casa a comentar vídeos contigo voy yo a tu casa a comentar esto ¿qué estás haciendo? no estoy haciendo un vídeo porque no me dejas otra alternativa que hacer un vídeo porque yo no sé nada de ti porque tú sabes cómo me llamo y porque sabes dónde vivo y has venido aquí a acosarme pero yo no sé nada de ti si yo lo supiese te puedo asegurar que tendría más educación que tú y no iría allí a molestarte pero lo que sí que hago con esto con esto y con los datos que puedo tener yo tuyos del trabajo porque esto es muy fácil con esto que ha pasado ¿vale? que es un acoso has venido a mi casa yo me puedo ir perfectamente a tu trabajo porque ya sé quién eres puedo irme a tu trabajo y decirle por favor tengo este problema la policía me pide estos datos de esta persona porque tengo que ponerme en contacto con él y denunciarte denunciarte por acoso así que tú me dirás si por hablar de unos vídeos que podías haberlo hecho por cualquier sitio menos yendo a mi casa vas a hacer que yo tenga que decirle a la policía que trabajas en este sitio que se pongan en contacto y usar yo mis contactos y decirles allí en el trabajo tengo este problema con este trabajador vuestro solucionadlo hablad con él o haced lo que sea pero solucionadlo porque lo que no vas a hacer es meterme miedo ¿me entiendes? lo que no vas a hacer es que yo esté mirando por la calle como una loca lo que no vas a hacer es que yo esté llorando o agobiada o pasándolo mal o con un ataque de ansiedad te has equivocado de persona a los que son como tú me los como yo con patatas ¿te queda claro? y yo nunca he tenido que sacar este genio ni nunca he tenido que comportarme así porque yo respeto y quiero que me respeten pero si tú a mí no me vas a respetar y eres el primero que ha empezado por no respetarme por venir a mi casa por dos vídeos en los que nadie te ha dicho nada porque yo no sé cómo te llamas ni dónde vives ni me interesa ¿me entiendes? yo simplemente en uno te agradecí que preguntases por mí te desee lo mejor que mala persona soy por hacer esas cosas y en el segundo conté una anécdota de alguien que había venido a verme y que me había parecido muy creepy y muy rara porque te comportaste de forma rara la culpa es mía o la culpa es tuya por venir a buscar a una persona a la que no conoces y por meterte en su espacio es que me parece alucinante pero bueno sigue la notita esperad porque es que si no por aquí ya no se ve que esto es bueno también tengo información eso ya es la segunda parte la parte de detrás de la nota dice tengo información que seguramente te cambie la manera de pensar la manera de pensar de qué de la vida de la sociedad de ti no dijo no una persona que se presenta en mi casa invadiendo mi sitio invadiendo mi familia y invadiendo mi espacio para mí no tienen nada que contarme y si tienes algo que contar será a las personas que se lo tengas que contar a mí no te lo puedo asegurar a mí te juro que no no volveré y me pone mi nombre mis apellidos mi calle mi puerta y la lunenita ah bueno si mira y pone es que lleva tomate semillas de tomate y no lo veo y pone soy Marcos ah muy bien no ya sé perfectamente quién eres sabes mira que estaba esperando a que me lo dijesen en tu trabajo quién podías llegar a ser o sea cuál era tu nombre exacto pero es que ahora ya cuadra todo eres el que me acosaba hace unos años que se juntó con varios aquí haciendo vídeos poniéndome verde que luego me ponía verde por facebook que me mandaba mensajes amenazándome luego mensajes por instagram amenazándome y aquí ahora resulta que aparece en mi casa pues es tu nombre y tus apellidos así que igual tienes que tener cuidado y no volver de verdad eres tú porque de verdad que esto que has hecho se pasa de castaño a oscuro y a mí no me hace falta nadie para que me defienda me defiendo sola y te lo vuelvo a repetir como tú me como 25 si hace falta así que procura no meterte en nada de mi entorno porque vas a tener un problema y esto no es una amenaza es simplemente una defensa de tu amenaza y tu intrusión en mi hogar y en mi vida y te lo aviso y ahora sí que te amenazo dejemos que esto ponga fin no pienso hablar de ti no voy a dejar youtube porque a lo mejor tú intentes darme miedo no voy a irle llorando a nadie como ves no estoy llorando en este vídeo me importas tres huevos y medio pero te aviso que estas cositas esto se llevan de manera legal vale así que si no quieres tener problemas yo de ti dejaría de hacer lo que haces y si te gusta el canal me parece perfecto y si tienes preguntas y quieres hablar conmigo te lo vuelvo a decir tienes redes sociales si resulta que estás bloqueado igual es porque hiciste algo en el pasado que no tendrías que haber hecho insultando y amenazando y demás igual es eso así que solo te digo que ya está deja el tema porque vas a tener si no un problema muy grande por mi parte está todo cerrado si esto y tus idas y venidas por mi barrio no vuelven a suceder si esto o que te vea yo por aquí vuelve a suceder estate seguro que esto ya ha estado donde debería estar y que esto se va a quedar aquí guardadito por mucho tiempo así que de verdad espero que estas cosas no tengan que volver a pasar porque me parece que esto es muy creepy de verdad muy 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 creepy creo que no se tiene que llegar a este extremo creo que hay gente que se excede que se puede ser fan de muchísima gente que se puede querer conocer a alguien que se puede querer hablar con alguien pero no se puede obligar y que por mucho que yo sepa donde vives o que haces o donde vas yo no puedo obligar a nadie ni a que me vean ni a que me hablen ni a nada entonces no me puedo personar en casa de nadie porque me parece una falta de respeto de educación por otra parte creo que esto es un maltrato a nivel psicológico cuando te amenazan cuando te acosan cuando te intentan o sea cuando intentan ponerse encima de ti y hacer que te sientas chiquitita y hacer que acabes teniendo miedo y yo no voy a dejar que eso pase criticamos muchas veces a las mujeres maltratadas tanto física como psicológicamente porque no denuncian yo no voy a no denunciar o no voy a dejar de exponer lo que me ha pasado y espero que esto se quede así porque si no vamos a tener un problema muy grande de verdad y no es por mí sino que es por él de verdad no me gustaría tampoco que le pasase nada por a lo mejor estar equivocándose a la hora de gestionar sus actos pero si no para esto estará en manos de quien ya está y nada dicho esto muchas gracias por ver el vídeo os pido algo si os parece que es algo de verdad importante como para que otras personas lo puedan ver y puedan sentirse fuertes a la hora de no dejarse pisotear por personas así os pediría que por favor lo compartieseis si os ha gustado el vídeo pues al like que no os ha gustado no pasa nada los leones yo no tengo ningún problema no hago esto lo he dicho muchas veces por hacerme famoso ni por nada por el estilo me gusta no voy a dejar de hacerlo porque alguien me intente meter miedo ni porque alguien intente joderme la vida porque pues mira me criaron mis padres fuerte luchadora y valiente así que ya está espero que esto por lo menos os dé fuerzas y que entendáis la diferencia entre unas cosas y otras y nada muchas gracias por ver el vídeo si os ha gustado un like si no a los leones si queréis suscribiros lo podéis hacer si queréis hablar conmigo por favor no os personéis en mi casa directamente podéis mandarme un correo electrónico podéis hablarme por aquí por comentarios o podéis utilizar cualquier red social facebook twitter e instagram que son las que uso muchas gracias por todo muchísimos besos y ojalá tenga que repetir este vídeo hasta luego que son las que uso